Los impuestos, las contribuciones, tasas y mejoras que se cobran, es para reinvertir en obras que sean necesarias dentro del Cantón Girón. Es por eso que yo he hecho un enfoque a que se priorice las necesidades del Cantón Girón. Si bien es cierto, estamos con megaproyectos que tal vez no son ejecutables, hay que ser conscientes, no son ejecutables que se ejecutarán en 70, 80, 50, hasta un 10%, no sé. Gastamos en este caso recursos como son personales, gastamos recursos como son en este caso vehículos, maquinaria, para que los proyectos se queden en a stand-by, como digo yo, se queden ahí congelados. Priorizar el sistema de agua potable, priorizar los sistemas en este caso del alcantarillado. No podemos estar gastando recursos tanto humanos como económicos en proyectos que no son ejecutables, o que se quedan a medias, como es el caso de la... Tenemos acá en este caso un proyecto que no se va a ejecutar al 100% que es de la plaza del productor. Tenemos acá otro proyecto que se firmó que es el ascensor panorámico, el chorro. Imagínense cuánta plata se gasta ahí en sueldos de los técnicos para hacer los proyectos, o hacer un esquema de proyectos. Esos proyectos se tuvo que dar por finiquito, por mutuo acuerdo, ya que los plazos se incumplieron primeramente. ¿Qué pasó? Se dejó ahí en stand-by, se pasó la pandemia. El día 14 o 15 de diciembre los apuros de ejecutarse el proyecto porque se acaba el linchete. Se trató de pedir una prórroga, no hubo prórrogas. Ahora la prefectura estaba pidiendo que se devuelva ese dinero hacia la prefectura, lo que ellos desembolsaron al cantón Jirón. ¿Qué pasó con el proyecto del chorro? Justamente por parte del grano municipal no se hicieron los estudios y análisis. Por la parte técnica, entonces se quedó en stand-by, también se quedó ahí y se tuvo que finiquitar. Las casetas están implementándose, eso sí están, eso sí están colocándose ya las casetas. Son 20 casetas que se están colocando a diferentes familias del cantón Jirón con el fin de promover, en este caso, una reactivación económica. Siempre comprometido con Jirón en revisar los proyectos, nunca oponiéndome, porque he escuchado rumores que me opongo a proyectos, pero si existen proyectos que se lanzan dentro del gas municipal, como es, les voy a dar a conocer otro proyecto que se lanzó. Y sí me puse un proyecto que se lanzó aquí dentro del cantón Jirón, pero les voy a dar los motivos. Es una vía que sale atrás de la escuelita especial, el CERIS. Una vía que los técnicos, en este caso, sustentaron que se requiere para una salida de emergencia. ¿Cuánto se gasta en una vía? Eso me puse yo. ¿Por qué gastaron un millón de dólares, casi un millón de dólares, en hacer la escuelita especial? Y no se han dado cuenta, los técnicos, que en la parte de atrás de la escuelita requieren una salida de emergencia. Yo me fui, hice la inspección, vi un muro en la parte de atrás de la escuelita especial, dije aquí, ¿dónde va a ser la salida de emergencia? Si tienen puestas laterales y todos los sistemas, sistemas que en los TDRs, los términos de referencia de contratación, cumplían ya con todos los sistemas de seguridad. ¿Se estaba queriendo beneficiar a personas? No quisiera aseverar, pero parece que sí. Gastar plata del pueblo, gastar plata de los impuestos en abrir una vía que costara más de 100 mil dólares, porque hay que dar alcantarillado, veredas, iluminación, todo en esa vía. Cuando tenemos otras vías, que tenemos que aquí que bachar. ¿Qué pasó últimamente ahora en el proceso de remate de los carros, de los vehículos? Mi estimado Eloy, se rematan las motos por 1.700 dólares, tres motos por 1.700 dólares, pero a última hora el técnico no ha visto que la matrícula cuesta 2.300 dólares.